Shanik en Fórmula, con Shanik Berman. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué placer enorme saludarle en este martes, martes soleado aquí en la Ciudad de México, en Chilangolandia. Justazo enorme saludarle, yo soy su servidor y amigo, el Rolis Contreras, a nombre de la titular de esta emisión, Shanik Berman, quien se encuentra en una labor periodística. Les saludo con todo gusto, y aquí ya estamos prestos, puestos y dispuestos con toda la información del mundo del espectáculo, el farandulazo y el entretenimiento. Y para ello también está aquí nuestro compañero y gran amigo, ya usted lo ubica perfectamente, el conductor Emilio Morales. ¿Cómo estás, mi querido Emilio? El chafirete, el chafirete del espectáculo. ¿No? Sonó como así, como el chafirete del espectáculo. Ay, es que estando contigo me salen esas palabras domingueras que uno trae guardadas, fíjate. Ándele, qué bueno, oye, qué bueno que yo sea la vara con la que te mides. Ah, qué caray. No, ahí la dejamos. Mi querido público, fíjense que traemos nota de la casa, traemos nota de, oiga, aquí mismo se da, se da el guacamole, se da el mole. Bueno, aquí en la casa hay nota. Aquí en la casa no necesitamos salir, no necesitamos, estamos a salir a buscar la nota. Hoy nos amanecimos, Emilio y un servidor, con la wow, sorpresa, ¿verdad? De que nuestra compañera en conducción, Magaly Chávez, la hidalguense, sí, la mera mera de los pastes de allá de Pachuca, bueno, pues nuestra Magaly, que, ay, mi Magaly, tan cariñosa, tan amorosa, que estuvo, por cierto, también ahí en Enamorándonos, anda estrenando romance. No, dejan que anda estrenando, ¿con quién, mi rolista? Sí, 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 el tema no es si te enamoras o no, es con quién, de quién te enamoraste, no de quién, de quién. Oigan, pues, ya ven que se dijo mucho y nosotros pasamos unos videos y unas fotos, ay, que se le vio a Alfredo Adame, acá, de besito de saca almuerzo, todos decíamos, con una bien buena nota. Porque nomás se veía, digamos, el de Ries, la parte trasera. El de Ries. No, porque el Magaly, si algo tiene, es un mega, pues, un... Mira, dice que cada cosa se parece a su dueño, ¿no? Entonces, este, tiene un coche que tiene un trasero de este tamaño, su camioneta. La cajuela. ¿No? La cajuela, no, no. Sí, sí, sí. Sí, y Magaly. Y nosotros siempre decíamos, porque la sacaban de espaldas, a este cuerpo yo lo conozco, ese tira maizote, yo lo conozco. Y resulta que eso es nuestra compañera, perdón, Magaly y Chávez, que, pues, es, hoy lo publica la revista TV Notas en su portada. Ya están de mucho peso, arrumbaco, mira, agarrón de manos y todo. Nuestra compañera Magaly Chávez con Alfredo Adame. Magaly es guapísima. No, pero mi Alfredo sí necesita batería para... No, pero ahí nos vamos a... Digo, Adame nunca ha dicho que es falto de batería, ¿no? Lo que pasa es que ya viste cómo manejó la nota al TV Notas. No la he visto. Nada más vi las fotos rápido. Mira, te voy a decir el titular cómo dice. A ver la cabeza. Oye, no me importa lo que digan de él, a según dice Magaly, ¿verdad? No me importa lo que digan de él. Alfredo Adame estrena romance con joven de 36 años. Tampoco que digan que tiene el asunto chiquito. Está padre, qué bonito, qué bonita declaración. Porque ahí aplica que el tamaño no importa. Exactamente, que de hecho tú ya te vas a interiores y la misma Magaly dice que... Pues que el tamaño no importa, que mi Magaly... Me dio mucha risa porque dije, ah, mira, así le sabe. Dice que hay de todos tamaños, de todos colores. Sí, dijo mi Maga. Dijo, hay de todos tamaños, hay de todos colores. Y para mí ya no importa, sobre así como se dice, el tamaño, ni los colores, porque el amor, una relación, no se sostiene por medio de eso. Bueno, de al lado sí se anda sosteniendo de eso, ¿no? De aquelito. Pero fíjate que... Ahora, así como a ojo de buen cubero, hacen buena pareja. Los dos grandotes, guapos, este, ¿no? Sí. O sea, sí, a ojo de buen cubero. Que de hecho también en la declaración dice Magaly, y yo no voy por el dinero, porque yo tengo mi dinero, yo trabajo. Lo cual es cierto, ¿eh? Magaly, si algo tiene, es chambeadora mi Magaly, es trabajadora, y dijo, yo no ando tras un sugar daddy, ¿no? Porque, pues yo mi dinero, yo lo tengo. De hecho, dice, en algunas ocasiones, este, entre los dos pagamos, entre los dos pagamos, y en otras, él me ha invitado. Entonces. Y ahorita, de hecho, justo te digo que estaba platicando, yo antier estaba platicando con ella y me dijo que está en dos obras de teatro. En esta de Amor de Tres, o no sé cómo se llama, donde está Iván Montero, tal, y luego en otra que se va a estrenar, este, en las Farsantes. Por eso es que, de pronto ya no ha estado con nosotros conduciendo tan seguido. Lo que no me contó mi maga, es lo que se andaba comiendo ahorita. Pues la traía bien guardadita, ¿no? Pues, o sea, mira. Mira, hace bonita pareja, sí. La neta, sí. Ojalá que le vaya bien. Ojalá que no repitamos la historia, ¿no? En la que después vaya. Aunque al rato se anden manoteando, cállate. No, ojalá que no. Ojalá que no, porque como también es grandota, no le vayan a dar unos guamazos a mi Adame. No, y tiene unas manotas. Mi Magaly tiene unas manotas. Ahora sí que hagamos un sueño de la bella irosa a mi Adame. Ándale, anda con la bella irosa de nuestra querida Magaly Chávez, compañera de nosotros en conducción. Y vámonos a la siguiente nota, ya que estamos en los mitotes, en los argüentes y demás. Fíjate, mi querido Emilio y público que amablemente nos sigue y cuenta vientes, que, pues, se trae un mitote porque el boxeador, ¿verdad? México-americano, ya ir el panterita o el pantera, como usted quiera decirle, porque ya está la bregón. Antes era el panterita cuando estaba chiquito y ahora es el pantera. Pero Pedrito Fernández, será Pedrito Fernández toda la vida. Toda la vida. Lucerito será la Lucerito de toda la vida. Entonces, resulta que el, pues ya ves que está todo el mitote de Belinda y la gente que maneja a Belinda y la misma Belinda dicen estar muy sensibles. ¿Qué tal, eh? Oye, bueno, ahí está, mira, Emilio, ahí está la foto. ¿O sea, la nueva víctima de Belinda? Oye, pues es que eso le escribían. Él subió esta fotografía con Belinda y Belinda, pues, muy acinturada, como siempre, y enseñando el ombliguito. De hecho, él le da casi la vuelta al brazo y casi le llega hasta el ombligo de Belinda, ¿no? Él sube esta foto o tiene poca cintura, mi Belinda. Así es. No, pues yo creo que Belinda te la acomoda. Está delgadita, te la acomoda rápido, ¿no? Rápido la pepenas ahí. Él sube esta foto y no sabe, Emilio, cómo se desbordaron en comentarios, ¿no? O sea, yo tuve que pantera ni nunca se imaginó, ¿no? Subir esta foto, ya sabes, ya estás buscando tatuador, no te vayan a hacer güey, eres uno más. Este, cuida tu cartera. No, 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 la cantidad de esos comentarios son los más decentes que te puedo decir. Ahora, comentarios que desde mi punto de vista llevan razón, porque tampoco los está haciendo la gente desde el desconocimiento de saber cómo lleva sus relaciones, Belinda. No, hay una historia y unos antecedentes que sustentan, pues, si tú quieres tus especulaciones, se valen, ¿no? Creo yo. Oye, si no te gusta, como dicen, si no te gusta lo caliente, pues, mija, no se meta a la cocina. No se rime al comal, mija, no se rime al comal si no le gusta lo caliente, ¿no? Pero bueno, en estas cuestiones... Ahora, también puede ser, digo, por la razón que sea que este chavo haya subido la foto y en las circunstancias que sean, a lo mejor, nomás encontraron y la subió. A lo mejor es que el chavo no tiene la menor idea, por más que sea gringo mexicano, de quién es Belinda ni su historia amorosa. También puede ser que no sepa y no tenga la menor idea, ¿eh? Bueno, suele pasar, suele suceder, pero mira lo que pasó, mira lo que sucedió. No sé si nos dé tiempo o vamos y regresamos para yo terminarle. Vamos a un corte para yo terminar, desabrociarles la nota. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Ya llegó, ya está aquí, que acabábamos de saludar, Shani, que andabas en la labor periodística. Y ya, miren, muy profesional, mi güera, mi querido Emilio, ya está muy presta, muy dispuesta. ¿Desde dónde estás, güera? ¿Se ve ahí luces, cámara, acción? No, para nada. Estoy en el doctor, pero continúa. Ah, fregó. Ándale, bien. Ok, perfecto. Bueno, luego nos platicas, mi querida Shani. Shani, vámonos con la nota de James Rodríguez, el futbolista colombiano, que pues sigue jugando por allá en las Europas y que si lo contratan, no lo contratan. Pero pues anda, anda bancón, me lo banquean muy seguido. Ya no es aquel jugador espléndido que deslumbraba. Y mucho comentamos y mucho se dijo de algunas fotografías donde salía en piñatas y fiestas con la cantante Karol G. Y entonces se vinieron el mar de especulaciones de que, pues que se andaban merendando, que si era el nuevo novio de Karol G, que es Karol G con James Rodríguez. De hecho, él, pues, no tiene mucho, Shani, que tronó con la lima de la lima. Es que las redes sociales son así. Ahora subes una fotografía con alguien. O sea, los famosos suben una foto con alguien, como recién le estábamos diciendo de Belinda, y entonces ya dicen que ya andan, ¿no? Oye, pero la foto de Belinda con... es un torero, ¿no? Un futbolista. ¿Foxeador? Es coxeador y tiene conocimiento en artes mixtas. O sea, ¿es de los que se madrean así en el rin ese como gallinero encerrados? No, es vieja. Sí, es del 2013. Ah, dijo es vieja, dije, ¿cómo? Por eso todo el mundo se le hizo pedazos a él, que por qué subía la foto ahorita, si es una foto muy vieja, como queriendo dar a entender que él era el que salía con Belinda. Y cero, ¿no? Ay, pues, qué tontería de él o de su equipo que le hayan permitido subir una foto tan vieja en este momento donde podría parecer como aprovechado. Pero, Emilio, si no es en este momento, ¿cuándo? Entonces, además... No, y además... Mira, Emilio, se vale porque yo digo, si yo tengo una foto con Belinda, ay, güey, ¿por qué no la voy a subir? Si es mi foto yo me la tomé. Recordando cuando vi a Belinda o algo, ¿no lo dejas? No, 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 yo me la tomé, yo la subo, ¿cuál es? Pero no, o sea, esa es mi foto. Pero la gente... Y entonces a Karol G no anda, porque aclararon que no anda, ¿no? Ajá, pero mira, ahorita antes de regresar a Karol G, la gente de Belinda presionó al boxeador, al pugilista, al de artes marciales mixtas, a que bajara la fotografía, ¿ok? Pero ¿por qué va a bajar si es de él? Lo que es cierto es silenciar los comentarios porque le estaban diciendo hasta de lo que se iba a morir. Como dice Emilio, le estaban diciendo aprovechado, este... No, no solamente eso, Shani, fue el desborde del bullying, si quiere usted tomarlo así, hacia Belinda, porque le decían, y tienes cuatro millones de pesos porque te los va a pedir prestados, y ya tienes a quien te va a tatuar, y ten cuidado con tu cartera. Y todos esos comentarios fueron los que le calaron a la gente de Belinda y a la misma Belinda. Entonces le piden que ofrezca disculpas. Espérenme, espérenme, le piden que ofrezca disculpas. A ver, Shani, habla. Belinda también tuvo que poner un alto a los comentarios. No puedes mandar ningún comentario a su Instagram porque también le estaban diciendo hasta de lo que se iba a morir. Bueno, pero ahí lo tienes solucionado, nada más eliges si tienes el suficiente dinero para poner gente a que te borren todos los comentarios. Es cierto, que quiero yo comentarles, es que en el de Ni Somos Ni Seremos, en la canción de Belinda, sale una modelo que es muy rubia. Es idéntica, es parecida. Es parecida. Y qué crees que me dijo alguien que trabaja con él, que él, acabando, se va a ir a los países bálticos a buscar puras modelos que se parezcan a Belinda para que vea a Belinda que no es la única, que como ella, hay un chorro en otros países. Ay, ¿para qué se va tan lejos aquí en Los Altos, Jalisco, que se vaya al norte? No, pero me parece, si fuera el caso que es verdad eso, ya me parece una acción muy de alguien muy ardido. Muy enfermo, ¿no? Muy enfermo. Ya, que usted dígate a lo que sigue y vámonos. Claro, buscar un estereotipo de otra persona semejante, no. Yo creo que los dos están muy ardidos. No sé qué habrá pasado entre ellos, pero de que los dos están furiosos, y es una venganza publicitaria, porque él, en su letra, le da a entender a ella de lo peor, y él, y ella, él, peor. O sea, es una, digamos que no es un ardil publicitario, porque si fuera un ardil no te quitas los tatuajes, pero sí es una venganza publicitaria, porque, ¿qué crees? Que están vendiendo todo, y ahorita les están ofreciendo a los dos lo que quieran. Que qué quieren, que qué les compran, que qué les venden, que qué les dan, porque ahorita hay un boom tremendo. Tan es así, Janine, tan es así que tú escuchas la canción de Belinda de Mentiroso, coma cabrón, y dices, esto es un vaporazo, esto no tiene, no ofrece nada al mundo de la música, es un molde, es el mismo patrón de todos los reggaetones, nada más le metieron la letra forzada, que ni siquiera va acorde, pero es un vaporazo de que, ay, si este güey sacó esto, yo tengo que sacar rápido algo. Como me salga, pero algo. ¿Cuál es el problema? Los dos tienen estudios de grabación, y tienen la técnica, y ya se la saben desde hace mil años. En un segundo, agarran un letrista, mira, ponle esto, esto y esto, y ya. No, en realidad todavía lo que está pasando es que todavía, después de terminar la relación, ellos se siguen echando pesos a su monedero, gracias a estas canciones, y a esta rivalidad que va a ser eterna, eterna va a ser esta rivalidad. Así es, con la diferencia que mañana Nodal se encuentra cualquier chava que se parezca, igual que en un solupillo, a otra guapa, jovencita, de 18 años, rica o no rica, famoso o no famosa, pero va a ser difícil que Belinda se encuentre a alguien, digamos, de la calidad de monedero que tiene Nodal. Bueno, pero Belinda... No, capaz que llega más lejos. Relaciones. O sea, capaz que Belinda le tira a una Salma Hayek, a una María Félix, y se agarra, o a una Thalía... No, porque le gusta el pueblo regional mexicano, fíjate. Le gusta... No, bueno, digo, los antecedentes son muy variados de los amores de Belinda, pero creo que la siguiente tirada es como para allá, ¿no? Bueno, pero una cosa es que tú le tires, y otra cosa es que tú puedas. Belinda puede, Belinda puede, sí puede. Dentro de los miles de memes de esta relación, uno de Carlos Macías, el cantautor chapaneco, que le acaba de dar los temas a Luis Miguel, esta fotografía que le acabo de mandar a Pau, que me la acaba de mandar, vean nada más la fotografía que hicieron, donde le ponen a Carlos Macías todos los tatuajes, así de... Esa próxima víctima, y todos los tatuajes de Nodal los trae Carlos Macías, ¿qué es eso? Pero ¿por qué? No entiendo qué tiene que ver Carlos Macías. Pues porque no es muy agraciado, digamos, pero es muy talentoso, tiene su lana, pero ve la foto, o sea, le pusieron todos los tatuajes. Pero no tiene nada de él, ni un puesto al lado de Nodal. No, bueno, nadie. No, sí. Pero bueno, ya es otro tema. Y ya nada más para finalizar, bueno, fíjense todo lo que se vino precisamente con Nodal y Belinda, y que estábamos hablando también del asunto de James Rodríguez, que ya dijo que no anda con Caro aquí. Y nos queda un minuto nada más para... No sé si vieron ayer, fue el estreno de la canción de Maná con Nodal, hablando de publicidad. Y, oye, Shanik, no, no te pierdes de nada, Shanik, ni tampoco Emilio, si no la han escuchado ni visto. Es Te lloré un río. Un tema ya muy sobado, ya muy cantado. No le hicieron absolutamente nada. Nada más Cristian Nodal se escucha como el coro de Fer de Maná. Oigan, y yo vi a Fer de Maná. Yo pensé, oye, ya no se parece ni siquiera a Denise de Calaf. No, pues es que ya lo habían criticado mucho por eso. Pero en el caso de la canción, recordemos que ahorita Nodal es el rey Midas. Lo que toque así, así nada más haga un corito en una canción, va a tener éxito. Por eso también Maná está aprovechando, ¿no? Treparse a esta, pues ahora sí, cadena, a este desborde de publicidad. Vamos a un corte, mi querida güera. Emilio, no se vayan, mi queridísimo público de este programa Shanik en Fórmula. Ahorita regresamos. Pues ayer fue el inicio de esta producción de Carlos Bardastano, que todos esperábamos con ansias porque es como otra versión muy novedosa de Los Ricos También Lloran, que fue la primera telenovela internacional de televisión, la cual tienen mucha fe. Yo vi el primer capítulo. Tenemos aquí a Fabiola Guajardo y a Claudia Martín, que están preciosas. Y terminó el capítulo, para los que no lo vieron, en que Sebastián Múlíquez, el hijo de la primera esposa de... ¿Cómo se llama el actor? El papá de Sebastián. Guillermo García Cantú. De Guillermo García Cantú. Y de Hacela Robinson. Y de Hacela Robinson, que se porta muy mal con el papá. Y el papá luego tiene otra esposa con la que tiene a este chico, que es un encanto, ¿cómo se llama? Diego Klein. Diego Klein. Diego Klein, que estudió muchos años en España. Es un gran jugador de tenis en la vida real. Y bueno, se acaba la novela en que se supone que es el novio de Fabiola Guajardo, pero en eso ve a Claudia Martín, que se está mojando con las maneras del jardín y se enamora locamente, ¿no? Gracias. Gracias. Muy bien, gracias, Shanique, por tu invitación. Siempre es un placer estar contigo. Y bueno, estamos muy contentos, la verdad, que el público haya recibido tan bonito este primer capítulo. La verdad es que el equipo hemos trabajado muy, muy profesionalmente, con mucha pasión, súper entregados. Y bueno, esperemos que esta semana de estreno, que la gente se siga sumando, que la gente que ya le gustó, pues, continúe con nosotros. ¿Y qué te podemos decir? Estamos felices y agradecidas. Pero súper sensual. Esa escena es súper sensual. Para todos, si ustedes quieran saber algo. A ver, si ustedes fueran mujeres, y no el súper heredero de todas las empresas de las latas de moles, pero fueran la heredera, y ven de repente al jardinero mojándose, ¿se casarían con él? No se sabe, ¿no? No se sabe. El inicio primero la tienes que conocer y todo. Él no sabe ni siquiera qué hace ahí, ¿no? O sea, solo es como el flechazo, el amor a primera vez. Yo creo que si empiezas a juzgar a la primera, pierdes. Sí, ¿no? Entonces, hay que ver la historia del personaje, hay que ver cómo se... Y fíjate, estoy defendiendo a Mariana ahorita. ¿Cómo me atrevo a defenderla? Solo ahorita. Pero tienes que ver la historia, tienes que ver de qué va, tienes que ver a qué se dedica, exacto, cómo va desarrollándose. Porque si juzgas a la primera, ya perdiste. No sabes. Puedes perder el amor de tu vida. Exacto. Aquí es como, en la vida real, si fueras la superheredera de Chile Cerde, porque es más o menos eso, o de Mole Santa María, y el jardinero está mojado, está guapísimo, ¿ustedes andarían con él? La verdad, no más digo en la vida real. Sí, no, no, no. Es que él no sabe que ella es jardinera, ni siquiera es jardinera. O sea, es alguien que está en su casa y es aquí. Yo sí soy la heredera de X o Y, pregunto lo mismo, es quién eres tú, estás guapísimo, ¿no? Es mi huésped. Ah, huésped. Ajá. Ah, huésped de mi papá. Hola, ya sabes. Vamos a preguntar primero. Exacto. Le van a decir que tú eres pobrecita. Mira. Pero él no sabe. Ella intenta salir adelante, ¿no? O sea, ella intenta, va a la prepa, es cajera de un supermercado, o sea, no es, ahora sí que en otras versiones, pues, que vivían en un basurero o cosas así, ¿no? O sea, aquí esta chava intenta salir adelante, vive en una colonia, pues, más como populachera, ¿no? Pero tampoco es una persona que, gracias a Dios, pues, sí tiene que comer, digámoslo así, ¿no? O sea, creo que ahorita esa fue la parte de la modernización. O sea, como un perrito, ¿eh? Como su perrito ahí, así, con todo despeinadito, así, igualita. Como al pulgoso. Exactamente. Oye, bueno, ¿y hasta cuándo va a estar esta telenovela al aire? Que está maravillosa. No se la pueden perder. Es una gran actuación de Fabiola que le mete ideas al novio, que es el hijo que no quiere el papá porque es muy rebelde, con toda la razón, porque el papá se fue con otra. Y tuvo otro hijo al que consiente mucho. Y entonces Fabiola le dice, no, pues, este es tu momento, este que está tu papá enfermo. Tu idea es muy buena, que además sí me pareció una buena idea más actual, que me diga estar en lata, lo pongan en tetrapack. Pero creo que te va a salir el tiro por la culata a ti, ¿verdad? Fabiola. Totalmente, sí. Soraya es una persona súper estratega. Se ve luego, luego desde el primer capítulo, a pesar de que no tuvo tanta participación en el primer capítulo, pero se ve luego, luego a dónde quiere llegar. Ella es visionaria, ella quiere, es súper ambiciosa. O sea, ella se quiere quedar con todo el consorcio y quiere el paquete completo, no solamente al hombre. Quiere todo el emporio, ¿no? Entonces le da consejos y Luis Alberto al principio confía mucho en ella porque es una chava preparada que sabe de negocios. Y sí, pues, como siempre lo digo, la llegada de Mariana a mi vida me desajusta totalmente, me mueve las piezas del tablero y yo me vuelvo loca. No sé qué hacer. Es una pieza que yo no tenía contemplada. Así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. Y hay que estar preparado para todo. Entonces, sí. Y te pintaron el pelo de rubia. Yo, o sea, por poco y que ni te reconozco. Nada más porque tienes estos ojos tan especiales como de gato, como muy especiales, pero siempre estaba acostumbrada a tu pelo negro. ¿Cómo te sientes de rubia? Bien. Ya llevo como dos años. El proyecto pasado igual me lo... Fue cuando decidimos pintarlo de rubio. Y después yo me quedé con ese look, pero más platinado. Como que dije, bueno, ya. Es la primera vez que me tenía el cabello así. Entonces, dije, ya me lo voy a quedar así. Me quiero, quieras algo loco. Entonces, me lo puse como medio platinado. Y cuando fui al casting, yo ya estaba como muy harta de look. Y me dijeron, no. No te lo muevas. O sea, así nos gusta y queremos experimentar algo por ahí. Me lo hicieron un poquito más como bechecito. Y me gustó mucho. La verdad es que siento que le va muy bien a Soraya. Las dos se ven guapísimas. Y yo quiero preguntarle a Claudia Martín que qué te han dicho. Porque luego las comparaciones no fallan, ¿no? De con Verónica Castro, que fue la que hizo tu papel. Porque además lo haces muy bien. Es que además agarró el tonito hasta de Verónica Castro. Que está increíble. Oye, pero yo no vi nada. Sí, oye, yo no vi nada. Ahorita justo cuando leí nada más un tuit. La verdad es que ayer vimos el capítulo así como de rápido. Terminó diez y media, cada quien a su casa. Yo once y media estaba dormida. Y pues hoy fuimos aquí a la mansión que tenemos que esa hora y media fuera de la ciudad, ¿no? Seis y media los llamados. Y de lo poquito que he llegado a ver en Twitter, yo dije, oye, pues ni vi qué hizo Verónica, ¿no? O sea, gracias. Eso está padre. También quiere decir que respetaron mucho la esencia del personaje. Porque hay palabras y frases que pues yo, Claudia, obviamente no diría, ¿no? Pero así está escrito y muchos chistes como medio así como infantiles. El tonito, el tonito. Ajá. No, el tonito, ni siquiera el tonito, ¿no? O sea, entonces creo que también fue parte de eso, de cómo está escrito y cómo es la estructura en papel del personaje. Porque yo no vi ningún trabajo anteriormente de Verónica. Entonces, si la gente dice, ah, pues hasta se parece a bueno, perfecto, está bien, ¿no? Ahora sí que, como yo siempre he dicho, ¿no? El chiste es entretener al público y si en general la historia, en general el personaje puede conectar con ellos, está padrísimo. Si dicen, no se parece nada, también. Si no me gusta, pues también, ¿no? Ahora sí que para eso estamos y siempre va a ser la finalidad de entretener, ¿no? ¿Y de quién es la mansión, eh? ¿Qué mansión, no manches? Enorme, por aquí ando, sí, es gigante, gigante. Estamos lejos, lejos. Muy lejos. Sí. A una hora y media de la ciudad, como dijo Flau. ¿De verdad? ¿Pero sí vive alguien ahí o nada más se renta para novelas o qué? Para novelas, sí, exacto. No, es de una belleza. O sea, ¿y tú escogiste tu cuarto o te dieron el cuarto que te dieron? No, claro. Ahora sí que a Mariana le tocó ese y también cuando quiero, ahí me puedo quedar también. Ahora sí que no, no hay mucha opción. Oye, y el Ruli, qué guapo se ve, chicas. Ustedes se lo van a pelear a muerte. Así es. ¿Fabi? Pues, iba a decir algo, pero no creo que no. O sea, es como que yo no peleo por nada. Las cosas son mías. Soraya no, Soraya no pelea. Pero no, 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 sí. O sea, Soraya saca las uñas y defiende a capa y espada lo que cree que es de ella. Eso es importante decirlo porque pues nadie es de nadie, ¿no? Pero sí, yo veo como ve a Mariana, como Mariana lo ve a él, es como me pongo muy, muy, muy mal. Y empiezo a hacer, ya lo verás, muchas cosas. Ahí es cuando se vuelve loca, sale su locura. Oye, pobre. Porque desde el ama de llaves, el señor, el estúpido ese que te trató de agarrar la pierna, el de recurso de su mano. O sea, de verdad que tienes que... Oye, no, pero tampoco, ¿eh? Saca las garras, ¿eh? Créeme que, o sea, bueno, Claudia Mariana no es el personaje de la Cenicienta toda buena, buena, buena. No, trae su caráctito, ¿eh? O sea, trae su carácter y se le enfrenta a todo el mundo. Puso en su lugar, claro, el de recursos humanos. Oigan, felicidades porque además tuvo cuatro millones de televidentes ayer. Sí, es 4.1. Bueno, me dijeron la información de que somos el segundo lugar de mayor rating de estrenos. Oye, van a ser... Desde hace seis años, exacto. Van a ser como mi cerito que ella firmaba un contrato que tantos puntos, décimas más de rating, me suben tantos millones de sueldo. Ya lo tenemos, ya lo tenemos ese. Claro, ya estamos. Pero también si baja, te des cuenta, ¿no? Ah, no, esa sí ya no. Pusimos una cláusula. Pusimos una cláusula que eso no aplicaba. Eso no aplica. Oye, pero en la vida real, ¿ustedes pelearían a muerte por un hombre? Jamás, jamás. Ya no dimos cuenta, Claudia. Mi respuesta es rotunda, ya la sabes. Yo hago así, mira, un moñito, te lo regalo con todo y moño. Toma. ¡Eso! Gracias a las dos, muchas felicidades por este inicio de novela fantástico. Felicidades a Carlos Bardastano y a todos, de verdad. Y me sorprendió Rulli porque no actuó como Rulli. Actuó increíble, increíble. La verdad, sí, mis respetos. Me sorprendió como actor. Bueno, y ustedes ni que se digan. Gracias, mis niñas hermosas, que Dios les dé muchas bendiciones. Gracias. Esa y esa preciosa sonrisa a las dos. Las quiero mucho. Igual, un besito y gracias. Besos a todos. Besos a todos por allá. Bye, bye. Adiós, hermosa. Bye. Gracias, gracias a todos ustedes. Continuamos aquí en Shaliquen Fórmula y vámonos con la información. Mi querido Emilio Morales, perdón, porque tenemos a Britney Spears, que la otra vez te quedaste sorprendido ya con la edad que tiene la Britney. Ah, que sí. No, pero ahora me quedé más sorprendido con la nota que vamos a dar. Seguimos haciendo la chiquita, ¿no? Y ya está bien la bregona, nuestra Britney Spears. Y ahora Britney, pues va a llevar su historia, ¿verdad? A un libro. Así. La editorial Simon le... Ahora sí que le llegó al precio a la güera, a la rubia, a la Britney Spears. Y va a cobrar, nada más por los derechos de este libro y de su historia, 15 millones de dólares. Nada más. Hay nomás para el recreo. Hay nomás la morrayita. Lo que traía ella en el monedero, ¿verdad? De sueltito, de morraya. Bueno, el papá debe estar así, mira, que se arranca los ojos. Eh, híjole. No sé por qué. Pues sí, sí. El papá, ya ves que era el que iba tras los pesos de mi Britney. Pero mira, quieras o no, como padre, hubo algunas intercepciones que hizo el señor para evitar catástrofes, ¿no? Pero luego también se despachaba con la cuchara grande. Pero mira, como dice la frase, ¿no? Pues si van a chillar, que chillen en tu familia, ¿no? Si no son tus papás o tus hermanos, si en este caso la tracalearon, pues ahora sí que dicen que mejor que quede en la familia y no con otra gente que nadie conoce, ¿no? Entonces, así está el asunto. 15 millones de dólares va a cobrar Britney Spears. Vamos a ver qué tal. Yo creo que es un libro interesante. Si Britney va a contar. Y tiene que contar mucha, mucha de la historia verdadera que sufrió Britney. Es que mira, tiene los elementos, mi estimado Emilio, para ser un gran éxito. Porque mira, te tiene escándalos, muchos. Te tiene talento, ¿ok? Te tiene romance. Tiene, bueno, también esa parte de Britney que a veces conocemos y no, de ser de la madre, ¿no? Britney la madre. Entonces, tiene muchos elementos. No, y tiene muchas historias. Exacto. No sabemos bien a bien cómo ocurrieron, que de eso se trata, que nos la cuenten el libro. Y luego, además, muy inteligente Britney, o quien la está manejando ahora, porque estuvo bien que empezaran por el libro. Estoy seguro que después, dale un año en lo que se chute el libro, si no es que menos, y van a sacar una serie de Britney, vas a ver. Sí, una serie de documental, o una película, o un algo. No, esta es la mecha, nada más para que llegue hasta la pólvera, ¿no? Hasta donde truene. Tiene que haber algo audiovisual. O sea, si por el libro le dieron 15 millones de dólares, imagínate cuánto le pueden dar por una serie. Efectivamente. Y mira, Britney, quieras o no, sí es garantía de negocio. A mí que no me gusta, por ejemplo, yo sí me voy a chutar el libro. Sí, claro, claro, claro que dices, voy a ver qué historia me va a contar la Britney. Lo que aquí sí no sabemos es porque ya ves que traía pleitos con la hermana. Y la hermana también pretendía sacar un libro. Creo que por eso también Britney se adelanta y dice, no, mija, pues de que tú lo saques primero que yo, pues voy yo, con permiso. Aquí la famosa soy yo. Entonces, traen ese pleito también ahí la Britney con su hermana. Vamos a ver, vamos a dejar que, vamos a darle derecho a la duda y a ver qué producto nos entregan. Vamos ahora con mi Sarita Maldonado, vamos con un byte, con un audio de Sarita Maldonado, porque recordemos que la actriz, que ya ella abiertamente dice, sí, tengo 41 años, es un nuevo ciclo en mi vida, voy a salir adelante. Habla de un aborto que tiene. Pasa exactamente lo mismo, no tiene pulso el bebé. Y yo así. O sea, ahí sí, la verdad, sí me puse súper mal. Te rompiste. Sí, o sea, ese día sí fue muy fuerte para mí. Muy fuerte, o sea, estuve llorando. Y sobre todo, era un sábado y el lunes yo tenía llamado, tenía que ir a trabajar. Entonces, tuve que tomar la decisión de internarme el domingo en el hospital, porque te tienen que hacer, te lo tienen que hacer, porque si no puedes quedarte con el embrión muerto. Entonces, tuve que meterme al hospital con anestesia, dormirme, salí. Y, o sea, realmente muy triste, muy angustiado, con muchas emociones. Mi pareja me dice que se tiene que ir. ¿Y tu recuperación? Pues era el domingo, se tiene que ir. Yo ni digo que sí, ni no, porque yo estoy como en shock. Pues ya la escuchamos, esa es la declaración que dio, el testimonio, de que pues sí, le sufrió bastante Sanita abandonado. Y ahorita, pues ya ves que se acaba de hacer algunas intervenciones, se quitó parte de la grasa que traía, se levantó. Ahora sí que se levantó las uvis y se ve. Se levantó el ánimo. Se levantó el ánimo. Se vale porque, como dice ella, yo ya estoy en otro ciclo y la vida sigue, continúa. Un tiempo, mucho tiempo, Emilio, no sé si tú la trataste también y la veías, pues más de cerca, como deprimida, como triste, ¿no? Como sin rumbo. O sea, hubo un momento en el que Misara Maldonado andaba como sin rumbo y la vimos en diferentes notas, justo de varias publicaciones, donde la sacaban casi que 15 días u 8 días entrando en la Chupirú. Y no es que esté mal, pero sí llegó a tocar fondo en ese sentido, ¿eh? Y también, fíjate que laboralmente le fue mal. Bueno, hizo un gran proyecto que todos pensábamos que como Malverde iba a hacer el boom y resultó que, uf, pues se les cayó, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas que ella hizo Camellia la Tejana? Ajá. Bueno, pues, ¿quién se acuerda de Camellia la Tejana? Yo creo ni ella, ni ella se acuerda. No pego, no pego, no pego, no cuantó. No nada. El octavo mandamiento. O sea, sí ha tenido buenos proyectos, Sara, pero creo que no estaba bien en su vida personal, como bien dices. O sea, y como digo yo, estaba como sin rumbo en su vida personal. Por eso es que, pues, ni pa' aquí ni pa' allá. Mira, venimos de... Ay, Dios mío, se acordó de mi Sarita Maldonado. Salud, salud. Echa, echa, no te vayas a tragar la flema. Échala, échala, échala. Ay, no. Oye, bueno, ya, ya, ya no sé ni qué iba a decir. Ah, que veníamos de Britney Spears. Que, pues, sí, muchos millones y el dinero y demás, pero mi Britney también debe de invertirle a su salud mental, que es muy básica y muy importante en toda persona. No, bueno, es lo principal. En todo ser humano. En todo ser humano es lo principal. ¿Y quiénes no hemos sufrido de ansiedad, angustia, desesperación y depresión y demás por mil circunstancias y sufrirte la pandemia? No, bueno, también, ¿no? Lo que tú te hiciste, cortarte el pelo y todo eso, era una situación también que estabas viendo. Aquí hay que tomarle mucha importancia a la salud mental, ¿no? Oye, pero, entonces, luego de lo que pasó, Sara, porque, vamos, no es que ya esté muy mayor, digo, los hijos se pueden tener adoptados a la edad que sean, pero, pues, ya está en un rango en el que ya no, ya biológicamente ya es más complicado, ¿no? Ay, no, pues, Naomi Campbell, la modelo, que nunca ha sido mamá, ahorita a sus 54 años, Pau, ¿cuántos tiene? Acaba de tener una chavalita, una mujer. ¿El santanazo? Sí, no, pero mira, ahora el problema no se llama si eres fértil o no, el problema se llama dinero, tiene 51 años, Naomi. El problema se llama dinero. Si tú tienes dinero, pues, puedes ser padre a la edad que quieras, ¿no? Pero luego ya no te da la vida. Sí, rentas todo y ya, ¿no? Es un tema que ya no genera conflicto, vaya, pero aquí se llama dinero y un proceso de pagar vientre y seleccionar espermas y óvulos y demás, o sea, es un dineral enorme, dineral. Yo le puedo ayudar a Sara, a no, ¿verdad? En la selección. En la selección. Oye, pues ya nos vamos, mi querido Emilio. Muchísimas gracias. Pues ya se acabó. ¿Cuánto hay que poner para otra media hora? Échenle otra vez otro. Oye, ponle crédito, ¿no? Ponle crédito. No, pues nos vamos, nos despedimos, cuídenseme mucho. Hoy 22 del 2 del 22, ay. Oye, de veras que a las 2 de la tarde, con 22 minutos de este año del 2022, hay que... Es que hoy es 22 del 2 del 22. Exacto. Pero a las 2 de la tarde hay que hacer el ritual, ¿no? Porque es cuando se junta los... el 0-2 con el 2 con el 22. O hay que juntarte con alguien, ¿no? Hay que hacer algo. No, es un ritual energético, ¿no? En el cual tú tienes que pedir por tener ante todo salud, salud mental. Y que venga... ¿Darlando bien? Sí, y darle la bienvenida a un ciclo lleno de energías. Y que te vaya bien en la vida, punto, se acabó. Entonces, a las 2 con 22 del 22, que ya se supone que en estos momentos... Yo sí lo hice hace ratillo. Pero espérate al de las... Espérate al de la hora. Oye, ya lo hicieron los europeos, ahora ya los de América y así. No, puede ser a las 22 de la noche. Sí, claro. Y se te junta también el 22 con el 22. Gracias, Rodríguez. Pésame mucho. Nos vemos. Bye, bye. Gracias a todos. Gracias, Pao. Gracias, Jerry. Gracias allá. Aranza, todos los que estuvieron... Jerry y toda la familia Telerín. Héctor o Oscar, seguramente por ahí están. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.